... Contenta porque va a ser una nueva defensa de mis dos coronas en mi ciudad, en Avellaneda, en el polideportivo de Racing. Así que contenta, contenta con muchas ganas de sacarme la última mala noche que tuve en México. Así que muy entrenada, muy dispuesta para ganar de la mejor manera en Racing, ¿no? ¿Qué te genera esto de pelear en Avellaneda, en tu lugar, en donde te iniciaste deportivamente? La verdad que me motiva un montón, me pone muy ansiosa porque sé que va a estar toda mi gente alentándome y queriendo que gane. Así que, pero creo que bien, con buenas expectativas y brindando lo mejor boxeo para toda mi gente, ¿no? Estuve entrenando en el Senar tres semanas y, bueno, ahora, en la última semana voy a estar acá en el Club del Palomar con Juan Edema, que es mi entrenador, que es más o menos para ya mantenernos la distancia y dar el peso, porque ya un día antes de la pelea es el pesaje y es más que nada para dar el peso y estar apretando los últimos tornillos, ¿no? Anastasia es una pelea, una boxeadora muy fuerte, muy dura, peleó con categorías más abajo y más arriba, o sea, de la mínima y de mosca. Ahora viene por la mini mosca. Pero lo que vi fue que peleó con boxeadoras como Susy Kentiquiá, Ana María Torres, Ana María, una mexicana que es fuerte también y muy reconocida como la Barbie Juárez. Así que creo que va a ser una linda pelea, creo que es lo que necesito para lucirme, para mostrar mi gran boxeo, ¿no? Presidente, decías el mal gusto que quedó con la última pelea enfrentando a Jessica Chávez. Esa pelea que también, digamos, generó un apercibimiento por parte de la OMB. ¿Podés contarnos un poquito qué es lo que pasó? Bueno, en principio iba a ser por la categoría mosca, más arriba, y después cuando llego a México me dicen que por el mini mosca. Entonces las entidades se pusieron celosas, la OMB y la AMB, y querían multarme porque pensaban que yo peleé por el mini mosca del consejo, el título plata. La verdad que eso se anunció como para la tele, pero yo al no dar el peso no estaba disputando ese título. Así que, pero bueno, ahora ya está todo aclarado con la OMB porque tuvimos que mandar cartas y todo. Sé que son muy celosas las entidades porque tanto el consejo como la OMB hay rivalidad entre ellos. Pero bueno, hoy la OMB me tiene defendiendo en cualquier momento sus coronas y ya se van a quedar tranquilos, ¿no? Reconozco que tuve una mala noche, que no me salió nada. Será por todas estas cosas que hubo por entremedio, pero bueno, una noche la puede tener, una mala noche la puede tener cualquiera, y esta vez me tocó a mí. Así que nada, dejando atrás ese mal sabor y empezar con algo muy lindo que viene ahora para Avellaneda, ¿no?